¡Buenas noches, Simones! ¡Qué bonito acordeón! ¡Niños solitarios! ¡Ya llegó mi chamaquito! ¡Dieguito! ¡Ales, Andy César! ¡Tequenos Guerreritos! ¡En Rolas! ¡Yoni! ¡Mentes! ¡Mentes enfermas! ¡Esas son las de tanta! ¡Vamos a mirar! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Este ritmo lo traje de Colombia! ¡Vamos a los baloninos toquen el cuero! ¡Deguis este en el taz y el coche! ¡Fue en el chaneque! ¡Este ritmo lo traje de Colombia! ¡Asociación inquieta! ¡Dicto si por ustedes es el papis! ¡Papis! ¡Vamos a que baile con la fiesta americana! ¡Llevan los niños Juan Carlos! ¡Chavitos locos! ¡Un saludo! ¡A la triple A! ¡Organización son los locos! ¡Mira como dicen! ¡Hay trabajo, papi! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Am penser! ¡ Patricia! ¡Ae, aha, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, ae! Pa' las manos, sonidas y los niños solitarios Pa' los homilotos y los chica flex Niños de ternura, niños de pokemones, auténticos, originales, angelitos, plush, un saludo para los pequeños guerreritos, como los chavos onda. Esta noche para el poncho, cuti, javi, el chiche, el imán, el osito, los gérmenes, en Nueva York, la zona de la libertad, en México, la gente de la independencia, en San Lucas, los padrotes, los infamosotes, Vanín famoso para el amigo Skyler, Steven, Pepa, Sapo, Niño, Escarlos, Magos, hasta la 18 presente, Vanín famoso, oye, oye, que sabroso, ahí te va esta maní. Marín Linares, el Siboney, para mis angelitos, Skyler, Barrio, niños del barrio de la 13, el isla y el seto, San Nicolás, Guadalupe, hay de manteles largos, San Nicolás, Guadalupe, Y los toques, niños del barrio de la 13, el isla y el bueno. Llegaron los Master Morros, para la gente del más boy, cobre, rol y yoga, fantásticos, el mariachi. Entre rimas besos y fracasos llegaron los míos, habrá más amalditos y famosotes. Los mariachis en fiesta mexicana, para tu chamaco, los gérmenes de San Nicolás, Guadalupe, el libre, el chile, el oso. Cali, Milán y el Pancho, los gérmenes de San Nicolás, para el sindro, el gato y el carrocha. Y seis. Asociación Inquieta para el Furby y el Canelo, Mario Bros, Shaggy, Johnny Cancel Danger, El Keca, Pollo, Omar, Bagueta, Derby y el Choca. Vaina va. Tampo. Sonido Siboney. Tampo. Impresionante el sabor, eh. Piesa mexicana. Chulo el acordeón, chulo el acordeón. Para Soquilocos duros de embriagar. Torujita la bella. Vámonos. Toluca. Copen de la Rosa, San Miguelito, Laldito. Como siempre, como la goya, escúpen de la roya. Ae, ae. Estamos en la Asociación Inquieta, Keca y el Teodicasio. Mario Bros. Ae, ae, ae. Este ritmo es un traje de Colombia, este ritmo es un traje de Colombia, para Paco y el Pocollón. Las chicas de locura, que locura, que locura, que locura, niños de corazón de ángel, tradúcemelo, San José del Rincón Presente, toda su banda, ahí. Los inquietos plus, otra vez los bichos infamosos. El pantalmón no pudo asustar al cóndor, lo mandamos a volar. Ahora en el Cibonero vinimos a gozar, y famosos del barrio. A la Samba, Sibel, Pepa, Sibel, Paco, Escarlos hasta Rueveñol. Ae, 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 ae. Para la Asociación Inquieta, JBL, somos Ciboneros de Gorazón. Yon Canillo, Yon Icasio, Yon Icasio, Yon Icasio, Yon Icasio, Yon Icasio, a que baile con la fiesta mexicana, a que baile con la fiesta mexicana. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ya no acabemos en la cabina, muchachos. Háganse para atrás, por favor. ¿Qué, qué? Este ritmo lo traje de Colombia. Esta noche es una noche de celebración. celebración de la vida, que es apenas una. Y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas como si fuesen únicos. Intensamente, con mucho amor. Vamos a celebrar nuestros momentos juntos. En esta vida, lo que importa, es ser feliz. Nada más.